¿Te gustaría morir pero no perder nada de tus cosas? Bueno, nadie le gusta morir, pero bueno, este mod te va a agregar tumbas para que a la hora de morir se queden aquí guardadas Y bueno, vamos a comenzar desde una altura máxima para que nos aventemos Y como ven aquí tenemos bastantes cosas en el inventario, hasta tenemos un tútem pero no lo vamos a usar Así que bueno, nos aventamos y como ven a la hora de morir aparece una tumba a nuestros pies con nuestro nombre Y bueno, también nos aparece esta pequeña llave que esta tumba chicos no se puede romper, o sea es muy muy indestructible esta tumba Además de que no se puede abrir con la mano, así que bueno, en el primer slot como ven tenemos una llave que sería la grave key Con esta podríamos presionar la pantalla y ya estaría abierto nuestra tumba, que se suena bastante mal Pero bueno, también en la lava hay un pequeño bug, yo les recomiendo que bueno, si se mueren en la lava no naden hacia arriba Porque se pierden todas sus cosas, así que bueno, simplemente quédense abajo y si es que tienen suerte pues no se van a destrozar sus cosas Simplemente aquí tenemos unos cubitos y con estos cubos quitamos toda la lava para que podamos ver que es lo que pues se quedó Que simplemente es nuestra armadura, bastante mal la verdad, todo lo demás se nos terminó quemando Y bueno, también otra cosa, si es que algunos esqueletos o zombies los están matando, sus cosas se van a quedar totalmente guardadas O sea, está bastante bien, simplemente les va a aparecer en su mapita el nombre y pues va a ser bastante fácil de conseguir su cadáver o su tumba Está muy muy bien, también con la llave podemos abrir otra tumba que pues no nos haya, no sé, se nos haya perdido la llave o X cosa Pues simplemente la abren y en este caso como no me gustaba esa tumba y simplemente les hice la demostración Pues nos volvemos a suicidar con un cubito de lava y ahora sí abrimos la tumba en la cual tenemos todas las cosas Simplemente un pequeño tip, un pequeño truco que pues yo encontré en este mod Está muy muy bien porque aquí tenemos todas nuestras cosas Así que bueno familia, espero que les haya gustado muchísimo este video, ya saben den like, suscríbanse, compártelo Yo soy Uncuatro, me despido de ustedes y muchísimas gracias por ver este video Y bueno, este desesqueleto la verdad es que se quedó con mis cosas así que hay que matarlo Y bueno, ahora sí el link de descarga en la descripción Sin nada más que decir, adiós ¡Gracias!